Prepárate para vivir un momento histórico en nuestra comunidad renovada. Congreso Diosesano del Jubileo, 50 años de renovación en León, este 19 y 20 de octubre en el Auditorio Universal Nostrum Lasalle Bajío. Predicadores invitados, Padre Diego Jaramillo del Minuto de Dios y José H. Prado, fundador de la Escuela de Evangelización San Andrés. No te quedes fuera de esta gran celebración. Preventa antes del 1 de octubre 200 pesos, después del 1 de octubre 300 pesos. Nuestros puntos de venta, Semillas Romo Madrigal, Boulevard Adolfo López Mateos, 234 Oriente, teléfono 477-714-1988. Y en Guanajuato Capital, Librería Santa Fe, Manuel Doblado, 19B, Zona Centro.